¿Qué es el equipo de Cruz Azul? A ganar, a sacar los tres puntos, a buscar estar siempre en la cima y bueno, es lo que estamos buscando, lo que estamos preparando. Él sabe muy bien el funcionamiento que puedo dar dentro de la cancha, bueno, cada vez me he adaptado mejor con mis compañeros y estoy muy contento.